Que la fiesta se realizara como todos los años, creo que gentilmente usted nos dijo que sí, así que agradecerle, Carlos Munizaga, por cedernos el predio, ya que esta fiesta es una fiesta popular, es una fiesta de los sanjuaninos, de los yaucinos y de todo el país, porque Jesús María, perdón, el Mediano de Oro está haciendo uno de los festivales mayores que hay en la Argentina, después de Jesús María, el Mediano de Oro está muy bien visto, así que la idea era no dejarla hacer, la idea era darle un poco a la gente del Mediano, de Chavos, de San Juan, esta oportunidad de tener su festival, y gracias al pedido que hicimos a través de la federación hacia municipios, poder llegarlo a realizar, la verdad que nos llena mucho de alegría. Va a ser una fiesta popular, no va a ser una fiesta de gran margen como a lo mejor puede haber sido en otros años, pero seguramente va a tener algo diferente, va a tener el carisma, las ganas de hacer un festival y seguramente va a estar con mucha sorpresa porque traemos muy buenas ideas de otras provincias, de locutores, payadores y algo novedoso que vamos a tener en estas 22 ediciones, así que invitarlos a todos a San Juan que concurra, va a ser una fiesta para todo el público, una fiesta familiar, así que los esperamos este próximo 10 y 11 de febrero, ahí en el Mediano de Oro, donde se vive argentinidad y tradición. Bien, allí entonces la presentación de la décima segunda fiesta criodas y el folclore en Rawson, argentinidad y tradición.